¿Qué tal intelectual? Soy Pablo Maza, abogado especializado en propiedad intelectual y en este vídeo quiero que aprendas, que sepas, qué tienes que hacer si copian tu marca en internet. Te voy a explicar en seis pasos o seis bloques cómo deberías actuar según la situación y la fase en la que te encuentres. Por ejemplo, mira lo que tengo aquí detrás. Podría ser que te encontraras que alguien está utilizando tu marca, es decir, la marca de tu empresa, de tus productos o de tus servicios para vender otro tipo de productos o vender productos muy parecidos a algún competidor. En este primer bloque de acciones o en esta primera fase, lo primero que hay que hacer es identificar quién utilizaba primero la marca. Es decir, puede pasar que te pienses que tu marca la están copiando y resulta que la persona que crees que te la está copiando la llevaba utilizando dos, cuatro o cinco o más años antes que tú. Es decir, que tú lanzaste, por ejemplo, tu marca hace un año y otra persona o otra empresa la lleva utilizando más años. En este caso, tienes que saber que la marca te permite prohibir a los que vienen después de ti. Es decir, que todo el que la utilizaba antes ya estaba antes que tú. Entonces, hay un derecho anterior. Quiere decir que en este caso eres tú quien tendría que cambiar la marca, no el competidor. Entonces, lo primero que vamos a hacer es recopilar pruebas. Ver, por ejemplo, cómo la está usando. Que la está usando en una página web, en Amazon, en cualquier red social, documenta todo esto. En el canal tienes otro vídeo en el cual explico cómo documentar en PDF, guardar todas las pruebas que tienes en una página web, en internet o en correos electrónicos. Es muy importante porque hay que documentarlo todo antes de tomar ninguna acción. Si también sabes cómo hacerlo, te recomiendo que busques en bases de datos de marcas registradas si la marca que están copiando ya estaba registrada. Porque puede ser que el competidor la utilizara de antes, pero no sabemos todavía si la ha registrado o no. Entonces, en esta primera fase es importante saber quién utilizaba antes la marca, guardar todas las pruebas, saber si la marca estaba identificada y ver exactamente en qué partes, en qué páginas web o en qué sitios de internet se está utilizando la marca. En una segunda fase, un segundo bloque de acciones que tienes que hacer es registrar la marca. Si tienes la marca registrada, entonces este bloque te lo puedes saltar e ir al siguiente. Si no tienes la marca registrada y has identificado que el competidor, que la otra persona, la empresa, tampoco la tienes registrada, lo primero que tienes que hacer es registrar tu marca. Como mínimo, en tu país, en el país donde estás utilizándola, vendiendo tus servicios o tus productos. Y si no, por ejemplo, si a lo mejor estás en España y vendes a otros países o exportas, por ejemplo, a Francia, Italia, Alemania, o tienes clientes de estos países, te recomiendo una marca europea. Entonces, registrarías en la EWIPO, la Oficina Europea de Propiedad Intelectual, o si solamente quieres registrar en España, en la OEPM, que es la Oficina Española de Patentes y Marcas. Te recomiendo que la registres. ¿Por qué? Porque si no está registrada, nos dice la ley que no habrá una protección como derecho registral, es decir, es un derecho de marca que tiene que ser protegido desde la solicitud del registro. Entonces, es importante que lo sepas. En el caso de que no tengas la marca registrada y te estén copiando, ¿tendrías protección? Sí, también, con normas y leyes de competencia desleal. ¿Por qué? Porque lo que está habiendo es una práctica, una competencia desleal. Porque un competidor quiere quitarte tu cuota de mercado o quiere engañar a tus usuarios, tus clientes, haciéndoles creer que ese producto es el mismo, te pertenece, te asociado, etc. Es decir, hace acciones que son desleales y que no está permitido en el mercado. Por lo tanto, reclamaríamos utilizando este tipo de normas. Y si además te ha causado daños y perjuicios, pues también los podríamos reclamar. Pero lo más potente es que tengas la marca registrada. Y ahora, en una tercera fase o en un tercer paso, lo que se hace es analizar los signos, los productos y servicios y luego si hay riesgo de confusión. Es decir, vamos a confirmar que realmente este conflicto es una inflación de derechos de propiedad industrial, es decir, una inflación de marca registrada conforme a la ley y a la normativa. Entonces, lo que tienes que hacer es, primero, ver si los signos, es decir, si los nombres de las marcas son iguales, son similares o en algunas ocasiones que se escriben diferente, suenan igual. Es decir, puede haber similitud o identidad entre los signos, incluido cuando es fonética. Es decir, que se escriban o se lean diferente, pero luego se pronuncien igual. Es importante porque al final los consumidores cuando la escuchan van a recordar cómo suena, no cómo se escribe. Entonces, analizando los signos, puede ser que sean iguales, similares o que generen confusión en el público o los consumidores. Por otro lado, vamos a analizar también si hay un conflicto entre los servicios y productos. Es decir, ¿se destinan a los mismos tipos de servicio y producto? Por otro lado, normalmente, si estás viendo este vídeo es porque a lo mejor has detectado que te están copiando en el producto. Por lo tanto, seguramente ya estamos en que es el mismo producto o servicio. Y por último, si hay realmente un riesgo de confusión. Es decir, si las marcas en el mercado, como por ejemplo las dos botellas de Coca-Cola, están confundiendo al cliente, al consumidor, y se puede pensar que pertenecen a la misma empresa, al mismo tipo de productos o que están asociados. Y si seguimos creyendo que hay una infracción, pasamos al cuarto paso o al cuarto bloque, cuarta fase, que será la de contactar e intentar una negociación. Y me dirás, oye Pablo, ¿por qué no enfocas siempre con negociaciones o intentos de resolución amistosa? Que así se llaman. Porque considero que siempre es la solución más rápida. ¿Por qué? Porque si vamos directamente a los juzgados y nos peleamos en un conflicto judicial, al final el problema principal es que tú estás viendo en internet tu producto, tu servicio o tu empresa que está siendo copiada, que en ocasiones, por ejemplo, están vendiendo tu producto. Si nos metemos directamente en un procedimiento judicial sin haber intentado una solución más rápida, pues en muchos casos los daños y perjuicios van a ser mayores. Y he trabajado con propietarios, con titulares de marcas, que lo que les importa muchas veces no es ganar o perder el juicio, o meterse en más gastos o que haya una resolución judicial, sino que lo que quieren es que se cese en la infracción porque están perdiendo cuota de mercado. Entonces, lo primero que tienes que hacer es, una vez hemos confirmado lo anterior, vamos a intentar contactar. Es decir, tienes que haber localizado y te recomiendo que lo documentes, los datos de contacto, la empresa, dónde está situada, si está en España, si está en otro país, qué idioma habla o en qué idioma se está vendiendo, en qué plataformas está. Y a partir de aquí, que contactemos con ella. Lo primero será un intento amistoso, es decir, vamos a intentar que el tono no sea conflictivo. Yo aquí recomiendo que siempre, dependiendo de la infracción, vamos a ser más formales o vamos a ser más intensos o menos, dependiendo de la situación o dependiendo de lo que tú creas. Es decir, si crees que es una infracción clara y dura y te está provocando daños, pues tampoco vamos a ir de buen rollismo. Pero en ocasiones en las que tenemos la duda, pues yo recomiendo que sea un primer contacto que dé lugar a una respuesta amistosa, a que no se pongan a la defensiva. Entonces, lo que se hará es intentar contactar y en muchas ocasiones intentar negociar, intentar llegar a lo mejor a un acuerdo en el que, oye, pues porque tú no cambias esa marca, cambias el logotipo o cambias los colores o cambias el nombre para que no haya una confusión, si es que realmente esa empresa o esa profesional no tiene el objetivo de que haya un conflicto. Entonces, puede ser que entre los dos pongáis de acuerdo y digan, bueno, yo cambio una cosa o tú cambies otra y al final haya una coexistencia. Se solucionaría amistosamente, nadie tiene más problema, lo importante que es que se están confundiendo los productos o te están copiando, deja de ser un problema porque ya no te copian, han hecho los cambios necesarios y a partir de ahí tenemos una solución. En otras ocasiones puede ser que haya que negociar o llegar a un punto intermedio que no es tan favorable para ti o que no te divierte tanto, pero que de alguna manera sea todavía una solución mucho más favorable o mejor para ti que no tener que ir a un conflicto judicial. Y en otras ocasiones, pues ya nos encontramos con que esa negociación o ese requerimiento ya va a ser más intenso, más formal y en ocasiones pues directamente a través de un abogado, de un profesional que te represente y se ponga en contacto con la otra parte y le diga, mira, si no solucionamos esto de forma amistosa, nos tendremos que ver los tribunales en un juzgado. Entonces, esta fase de contactar, comunicarse por correo electrónico a través de un mensaje en la plataforma, yo siempre te la recomiendo. Aquí puedes hacerlo tú mismo sin necesidad de nadie más. Ahora, si te asesoras, si te informas, si ves otros vídeos de este canal, vas a tener mucha información para saber actuar dependiendo la respuesta que recibas. Puede ser que la ignoren, puede ser que recibas una respuesta pues amistosa, hay que valorarla y en base a eso ver cómo puede avanzar la conversación. Y si directamente te dicen que no y se ponen a la negativa o se ponen de mal rollo, pues ya sabemos que tenemos que seguir escalando a los siguientes niveles de intensidad de esta reclamación. Entonces, si la negociación o el intento de resolución amistosa no ha funcionado, lo que pasaremos o tal vez ya has derivado en esta fase o en esta situación, será el quinto paso que sería el requerimiento de cese. Es decir, está habiendo una infracción, la hemos documentado, lo hemos confirmado, el análisis que hemos hecho de los signos, de los productos o los servicios, del riesgo de confusión, nos confirma que hay una infracción, aquí lo que hacemos ya es requerir formalmente el cese por infracción. Y si no, se le informa de que lo siguiente será tomar acciones judiciales. En este caso ya te recomiendo que contactes con abogados que te puedan representar legalmente. Primero, porque te van a dar mucha más seguridad y van a saber cómo actuar en cada momento y dependiendo de las respuestas que se reciba, cómo hay que interpretarla y qué es lo siguiente que hay que hacer. Y por supuesto, porque la otra parte va a ver que tú ya estás representado, va a ver que tú ya no vas de buenas, que ya lo has intentado en el intento de comunicación para negociar o para resolverla amistosamente, y ya ven que te lo estás tomando en serio, que has hecho una inversión y que si no lo hacen ellos también, pues puede acabar esto en un conflicto. Eso es lo que yo te recomendaría. Ahora, ¿qué plazos hay que dar para que la otra persona que recibe el purofax, el requerimiento, que por cierto, yo me gusta enviar no solamente la parte física, es decir, una carta, un requerimiento, un purofax, donde documentamos la inflación, es decir, no típica carta de media página de oye, soy el titular de estos derechos y me considero que lo estoy infringiendo. A mí, personalmente, me gusta documentarlo bien, informar cómo está siendo la inflación, incluso anunciar las pruebas que tenemos para que la otra parte vea que no vamos de farol y que no vamos de broma, incluso anunciar cuáles son las consecuencias legales. Yo considero que es un documento, es un requerimiento más elaborado, más trabajado, pero que se toma con mucha más seriedad y más consideración. Esto ya cada profesional trabaja como quiere. Yo lo enfoco así siempre con mis clientes. Luego, el plazo que hay que dar. Normalmente, si damos un plazo de un día o dos, es muy difícil que una empresa, un profesional que tiene publicidad por internet, página web, redes sociales, en un día o dos pueda recibir, leer, analizar, decidir qué haces y si te hace caso o si te contesta y a la vez decidir si encima elimina todas las evidencias o todos los productos que tiene a la venda. Para mí, lo correcto sería que demos, por ejemplo, un mínimo de cinco días, cinco días hábiles, es decir, laborables, o por ejemplo, si quieres dar diez días naturales o siete, que sea un plazo más razonable para que alguien pueda valorar si hace caso a ese requerimiento o, por ejemplo, si lo ha recibido y no lo ha podido leer el mismo día. Imagínate que lo ha recibido un trabajador de la empresa y hasta que lo lee el director o el directivo, pues todavía o el CEO o el dueño, pasan al menos uno o dos días. Entonces, que el plazo sea razonable y permita a esa persona que pueda actuar. Tampoco le des un mes porque entonces sabemos lo que pasará, que es que pasarán de ti. Entonces, desde mi punto de vista, un plazo razonable. ¿Qué se soluciona? Puede ser que tengamos una respuesta. Puede ser que incluso vayan a un abogado, un profesional y te contesten con otro Profax y a partir de ahí, pues se inicie una posible negociación o que te digan oye, no, consideramos que no hay inflación y si tienes que tomar acciones legales, pues tómalas que consideres. Puede suceder. En este caso, ya vamos al sexto paso o la sexta fase, que será la del procedimiento judicial. Aquí ya no nos queda otra, que es que todo lo que hemos documentado, te recomiendo que lo revises nuevamente con el abogado. Normalmente suele ser el mismo profesional. Puede ser que digas, oye, ahora yo para el procedimiento judicial quiero trabajar con otro profesional más especialista, etc. Yo te recomiendo que con quien vayas a trabajar para un procedimiento judicial que vuelva a revisar las pruebas, vuelva a documentarlo todo para ver si hay cosas que yo muchas veces en la reunión, como te he dicho, volvemos a documentar, volvemos a descargar pruebas, a descargar vídeos, capturas de pantalla, incluso si tenemos que pedir a un profesional como es un perito que nos haga un informe, que audite de alguna manera esa infracción o los daños y perjuicios, o el efecto que ha podido tener, por ejemplo, por alcance, si es en redes sociales que el producto se ha vendido mucho más, todo eso que se documente. ¿Para qué? Para que el juez lo pueda valorar a efectos de la gravedad de la infracción y, por supuesto, a efectos de la indemnización que vamos a solicitar. Entonces, no me pongo muy técnico, pero quiero que sepas. Un procedimiento judicial, en estos casos, no es como un juicio cualquiera. Es decir, son procedimientos civiles, salvo que constituya delito, que esto en otro momento ya te he explicado cuándo hay requisitos para que pueda perseguirse como un delito, pero en estos casos es un procedimiento ordinario. Quiere decir que habrá que preparar una demanda donde ajuntemos todas las pruebas, piensa que como reclamamos, nosotros tenemos que documentarlo todo de inicio, si tenemos que pedir un informe pericial y, a lo mejor, por la rapidez, la necesidad que tenemos, todavía no lo podemos aportar, anunciaremos que lo vamos a aportar tan pronto lo recibamos del perito y, en otras ocasiones, puede ser que con la misma demanda solicitemos medidas cautelares, es decir, que se abra una pieza separada y aquí se trabaje una medida cautelar, es decir, que el juez pueda valorar, antes de valorar la infracción sustancialmente, que decida si las condiciones, pues si hay un riesgo de que el procedimiento se alargue y mientras el perjuicio vaya aumentando, si, por ejemplo, el daño que se está haciendo, pues que más o menos está confirmado, se confirma la infracción, si todo esto nos da a entender que hay que tomar medidas cautelares, es posible que el juez las conceda. Cuidado, hay que pelearlas y normalmente los jueces deciden no concederlas y tiene que ser que, al final, la parte que la solicita lo pelee muy bien. Luego, en el procedimiento judicial, tienes que entender que nosotros ponemos la demanda y la parte demandada, es decir, el reclamado, el infractor, va a tener dos meses para contestar la demanda, es decir, no desde que tú la interpones dos meses, sino la interponemos, el juzgado que reciba la demanda tiene que incoar, es decir, se tiene que hacer ese trabajo en la Administración de Justicia y cuando ellos lo tramiten, incoen, si está todo correcto, le darán traslado al reclamado, es decir, recibirá y desde el momento que la reciba, contarán esos dos meses. Hay gente que me dice, oye, Pablo, pero es que normalmente en un procedimiento ordinario son 20 días para contestar la demanda. Sí, pero es que en procedimientos de especialidad como es la propiedad industrial, los derechos de marcas, hay dos meses, es decir, se supone que peleamos con documentos, entonces muchas veces estos documentos mercantiles o estudios de mercado no se pueden preparar en 20 días. En este caso, el contrario tendrá esos dos meses para contestar a la demanda y después de la contestación nos darán traslado y se fijará un día para la audiencia previa. ¿Qué es esta audiencia previa? No es el juicio, tampoco tienes que ir si eres el cliente, en estos casos normalmente van los abogados y procuradores. Y aquí se deciden cuáles son los hechos sobre los que estamos de acuerdo, por ejemplo, estamos de acuerdo en que tú eres la marca tal y yo soy otra marca o en que nos dedicamos al mismo sector, porque hay gente que a lo mejor dirá, no nos dedicamos al mismo sector, entonces si no estamos de acuerdo, todos los hechos en los que no estemos de acuerdo, que serán los hechos controvertidos, son los hechos que vamos a tener que discutir en día del juicio. Los pacíficos o los que sí estamos conformes, pues estos ya se dan por hecho y no alargarán el juicio y así el juez o todas las partes, los abogados podremos centrarnos en la infracción y en lo que realmente hay que probar, los testigos, la prueba, la indemnización, todo lo necesario para esos hechos controvertidos o discutidos. En base a eso, se fijará una fecha para el juicio, cada parte preparará el juicio como considere, habrá pedido solicitar a los testigos, las pruebas documentales, públicas, privadas, etcétera, que necesite, oficios, si en ocasiones hay que pedir a otra empresa, a un tercero o a una administración pública que aporte algún documento que es relevante para la decisión del juez o para la valoración de la prueba y en base a esto, se fija la fecha del juicio y se celebra el juicio. A posteriori, tendremos una sentencia y en esa sentencia, si se han calculado los daños y perjuicios en el procedimiento principal, es decir, y te lo explico porque en ocasiones puede suceder que no se valoren los daños y perjuicios durante el juicio, sino que se centre en que se declare la infracción y luego es cuando hay una sentencia que condena, por ejemplo, condena a un porcentaje de la facturación o de los beneficios del infractor. Pues es en base a todo el tiempo que ha pasado, se calculará el porcentaje de la facturación y de ahí podremos sacar el quantum, la cuantía de la indemnización. Entonces, todo esto es un proceso que te explico así resumidamente para que entiendas los plazos, cómo funcionan y ahora ves por qué esto que va a alargar un poco más la infracción, el conflicto del tiempo, si muchas veces lo podemos evitar utilizando herramientas o utilizando una mediación o un intento de solución amistosa, pues yo lo recomiendo porque hay gente que preferirá trabajar mucho, yo lo que prefiero es que tengas una solución rápida y efectiva y que si tu empresa o tu negocio está sufriendo por una infracción, que la solucionemos lo antes posible. Así que ante la duda de qué hacer si tu marca está siendo copiada en internet, mi recomendación siempre sería que lo documentes todo, que sepas analizar, que te informes y te asesores y por supuesto a partir de ahí que trabajes con un profesional que te pueda ayudar a tomar la mejor decisión y por supuesto a no cometer errores porque a nivel judicial los errores se pagan y no me gustaría que por haber hecho las cosas mal no haberte documentado suficiente o haber pensado que se había cometido una infracción que realmente no se había cometido que de repente te encuentres haciendo un juicio que no tienes probabilidad de ganar y que encima te va a costar el dinero. Así que eso es todo, espero que te haya resultado interesante, también aprovecha los comentarios para contarme tu caso, para contar cómo has resuelto por ejemplo un conflicto y dar tips o consejos a otras personas que en muchas ocasiones también ellos comentan los suyos y así cada vídeo se convierte en una fuente de conocimiento. Lo dicho, recuerda suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y por supuesto para cualquier cosa si necesitas ayuda no tienes un profesional con quien contar yo soy Pablo Maza abogado especializado en propiedad intelectual y en derecho de marcas y puedes encontrarme mandarme un correo electrónico directamente contratar un asesoramiento en mi página web pablomaza abogado.es o palomaza.com Para cualquier cosa también te veo en los siguientes vídeos donde me gustaría que aprendieras mucho más sobre marcas y propiedad intelectual. Te veo en el siguiente vídeo.